Ya se va a venir, atención con Christopher Mancilla, querrá quedarse con la victoria Ahí viene el pelotón masivo, se viene, se viene, se viene Atención una vez más, una vez más, el de la Municipalidad de Estreo de Pedrero Atención, atención inscribió aquí la última etapa el Willy Lucero Héctor Lucero, ganador, otra etapa de la doble bragado, nada más ni nada menos que la última te llevas también Bueno, creo que la verdad quedó más que claro que el cuerpo venía tomando la mejor forma Y bueno, gracias a Dios pudimos quedarnos con dos etapas Ayer por mala suerte desperfecta el mecánico no pude embalar, pero gracias a Dios conforme con el trabajo Se hizo una doble en general bastante dura y con fugas que no prosperaron Sí, la verdad que no prosperaba, pero se sabía que se iba a llegar al sprint porque el equipo que manejaba todo Iba a definir en el sprint para tratar de mantener en general Mauro Richese, un muy buen sprint, faltó poquito, pero te volviste a colar en el podio en una etapa de la doble Sí, bueno, la verdad que coronamos un bragado increíble para el Cycles Club Estuvimos muchos días de líder, defendimos la camiseta, fuimos protagonistas en todas las etapas Hoy un tercer puesto muy merecido también, buscamos toda la etapa también de estar lo más adelante posible En el sprint estaba muy duro, la verdad que fueron justos ganadores y por suerte pude quedarme con el tercer puesto Vimos una tarea dura hoy en la ruta, primero con Facundo, después con Fernando Barroso Intentando en todo momento lograr ese corte que les permitiera volver arriba Sí, bueno, estuvimos siempre adelante, fuimos siempre protagonistas, salimos de entrada a buscar quebrar el SAT Sabíamos que la etapa era corta, que el equipo del SAT era muy fuerte La verdad que trabajaron muy bien durante toda la etapa ellos, tienen muy merecido el abragado Nosotros intentamos hasta donde podíamos, hasta donde más no teníamos Pero vamos, como bien dijiste, primero con Facundo, después con Barroso También intenté yo acá sobre el final Pero en todos los intentos estaban ellos presentes, así que tuvimos que conformarnos con el tercer puesto Bueno Melibilo, flamante ganador de la doble Bragado, te vestiste de gloria en esta edición 80 Sí, la verdad que nunca me lo imaginé, lo pude, creo que me sentí ganador cuando estábamos a 100 metros Porque creo que atacó Fernando llegando, así que bueno, tuve que aguantar y responder bien Así que bueno, creo que la carrera la vine a ganar, faltando 100 metros y ahí me sentí un gran ganador Fue una etapa dura en la que se sucedieron varios intentos de fuga Muchos de ellos protagonizados por rivales directos como en principio Fernando Antogna, como Aníbal Borrajo, como Facundo Lezica Pero ninguno de ellos prosperó fruto al trabajo que hicieron ustedes en la ruta Sí, bueno, la carrera la buscamos desde el primer día, por ahí hubo una carrera cuando llegamos a unir a una etapa que casi se nos va la carrera Así que bueno, tuvimos que poner el equipo a trabajar, por suerte pudimos traer esa fuga Y bueno, hoy creo que estamos agradecidos por ese trabajo que hemos hecho durante toda esta temporada Así que nos merecemos todo este triunfo que hemos logrado ¿Sos consciente que hiciste el mejor tiempo de la historia de la doble Bragado en la contrarreloj? Bueno, uno siempre trata de hacer lo mejor de uno y trata de mejorarse siempre día a día para poder conseguir cosas Así que bueno, la verdad que contento si lo hubiera logrado Así que bueno, gracias a toda mi gente que siempre me apoya Y trata de que no me falte nada para poder estar bien Gabriel Richard, platense y representando al Club Ciclista y a la Municipalidad de Bragado Se terminó otra doble Bragado, la número 80, que fue caracterizada por lo que te pasó a vos en esta última etapa Intentos de fuga que lamentablemente no podían prosperar Sí, sí, bueno, todas las etapas fueron iguales, ¿no? Todas las etapas hubo fuga, creo que una o dos llegaron nomás Pero bueno, lo importante es buscar la carrera, ¿no? Fue una muy buena participación de todo el equipo En lo personal te quedás con ese sabor dulce Que fue haber protagonizado varios momentos importantes en el transcurso de la carrera Sí, sí, bueno, eso me deja contento porque sé que llegué de buena forma No se dio personalmente, ¿no? Pero bueno, el equipo estuvo bien, estuvimos adelante Buscamos la carrera todos los días, pero bueno, no se dio Buscamos la carrera todos los días